¿Qué tal gente? Hoy les traigo lo que podría ser una buena noticia o por lo menos algo que a mí me dé esperanza. Así que entre tantas malas noticias que andan ahí por el mundo, bueno, por una nos podemos ilusionar o festejar. Vamos a explicar. El fin de semana pasado salió por Cesaria el segundo álbum de Dillon, disco que ya escuché y dije que me gustó bastante, no tengo mucho más parecida al respecto, ya hablé de él en mi canal principal y en streams, pero lo que pasó de interesante es que toda la discusión melómana de internet y no tan melómana se centró en base a este disco que tantos les gustó y gente que en su vida comenta disco diciendo que estaban muy emocionados con este lanzamiento y eso solo pasaba o solía pasar con discos internacionales. Para que se den una idea, la semana anterior estábamos todos con el disco de Taylor y uy, ¿a qué le habrá dedicado esta canción? Y bueno, ponían las letras que no le gustaban, se reían de ella y bueno, un montón de cuestiones divertidas de internet básicamente. Pero ahora esa discusión quedó opacada por un disco argentino, lo cual me hace pensar que la música argentina está en uno de sus mejores momentos. Esto ya lo he dicho en varios videos, no es que me volví de acá y ya estoy repitiendo videos, pero me gustaría esplayarme específicamente en este tema porque creo que hay muchísima más evidencia respecto de este punto. Siempre que traigo este tema me dicen que ya no hay referentes, que Charlie no hay otro, que Spinetta no hay otro y en parte estoy de acuerdo, pero creo que estamos errando la forma de encarar el tema porque se está pensando en un modelo de negocios y en una industria que ya no existe pero a nivel mundial. Porque si se fijan, ¿quién es el nuevo ACDC? ¿Quién es el nuevo Pink Floyd? ¿Quiénes son los nuevos Beatles? No hay porque ya no existen esos tanques gigantes de gente haciendo música excelente en muchos casos o haciendo música con un nivel de popularidad descomunal como puede haber sido Queen porque el mundo cambió y ya no hay tantos referentes como antes. No existe ese puñado de bandas que llegan a estadios y después hay otras que intentan replicar eso o no. Lo que hay ahora es un montón de nichos que se van creando gracias a internet. Por eso es difícil encontrar quién es el nuevo Pink Floyd. Capaz hay 10 bandas mejores que Pink Floyd y no las conocemos y están ahí triunfando en Mozambique. ¿Qué sé yo? ¿Puede pasar? No sé, ustedes me pueden decir, bueno, no hay Pink Floyd y yo les puedo decir, bueno, pero antes no hubo un King Gizzard, por ejemplo. Antes no hubo un Black Midi. Antes no hubo un Black Country New Road. Y por más que no lleguen al nivel de excelencia que tuvo Pink Floyd o los Beatles o el nivel de rupturismo, si se quiere, o eso de producir un quiebre o un antes y un después, son bandas que están a un alto nivel y son escuchadas por muchas personas y se pueden sostener por un nicho que crearon gracias a internet. Esto mismo está pasando en Argentina, pero en Argentina hay un componente que muchas veces se pasa por alto y es las crisis económicas. Argentina es un país que entra y sale de crisis económicas a un nivel insólito. Yo creo que ya estamos para un récord Guinness. La cantidad de veces que entramos y salimos de crisis económicas, ahora estamos en otra. Saluden a la nueva crisis económica que, nada, viene hace como 10 años ya. 10 años de crisis, para festejar, ¿eh? Para festejar que sobrevivimos, no para festejar la crisis. Miren cómo venimos aguantando, ¿eh? Bueno, lo que tiene esta época, que no tuvieron las anteriores, que para mí la música argentina cae en un pozo en los 2000 y pasa a explicar por qué, lo que tiene esta época es que grabar discos es mucho más barato. O sea, grabar y distribuir discos es baratísimo. Paso a explicar por qué. Cuando estaba el formato físico, era un problema y era muy costoso grabar un disco, no tanto por el hecho de ir y grabar un disco en sí, sino por el tema de la distribución. Había que pagarle a alguien para que imprima los discos. O sea, resumo el proceso. Se graba el disco, de ahí sale el máster y de ese máster se hacen los discos que ustedes van y compran. Pero bueno, ese máster lo tiene que tener alguien. Lo que pasó, por ejemplo, durante los 80 con muchas bandas de metal pesado, bueno, de heavy metal, bandas hardcore, bandas punk, es que grababan, los estafaban y el máster, vaya uno a saber dónde quedó. Por eso no hay reediciones, por eso muchos discos de bandas argentinas como Bunker quedaron perdidas hasta que alguien los pudo remasterizar. Que de hecho no es un remaster propiamente dicho, porque lo que hicieron fue agarrar discos que alguien compró y bueno, copiarlo y remasterizarlo así, pero no es lo mismo. Lo que hay hoy en día es que cualquier banda puede grabar eso que en un archivo digital que entra en un pendrive y va y lo puede subir a Bandcamp, por ejemplo. Lo puede subir a Spotify. Y así lo escuchamos todos. Lo que hace esto es quitar un paso que requería mucho dinero y mucho poder. O sea, muy pocas bandas de los 2000 pudieron seguir adelante. O sea, pensemos en bandas de los 2000, qué sé yo, el mató un policía motorizado, Airbag, Miranda. Que de hecho, el caso de Miranda me parece interesante porque cuántas bandas hubo como Miranda en esa época. O sea, la música que estaba haciendo Miranda era un género bastante popular al principio de los 2000, con esa cosa inditrónica, le decían, no me acuerdo qué nombre le pusieron, pero bueno, era esa música pop que no era el pop que uno estaba acostumbrado a escuchar. Era una cosa más electrónica, minimalista. Bueno, Miranda hace todo en su casa y creo que ahí se produce un quiebre, pero no hubo muchas bandas como Miranda. Hoy uno puede decir, sí, está Dillon, que es probablemente el artista más popular de toda esta generación. Pero también está Duki, que para mí no están al mismo nivel de creatividad o por lo menos están en otra. O sea, Duki está apuntando al sector bailable y le va bien. Pero así como está Duki, está MH3-1, que en Argentina no es tan popular, pero es popular ahí por toda la zona caribeña, que hay mucha gente de otros países escuchando lo que hace ahí porque hace Dembow bastante bien. Entonces la pegó en otras partes del mundo. Bueno, los artistas de Bohemian Group, no me quiero olvidar, que el disco que sacó Sara Malacar hace poco me parece excelente. Es uno de los discos que más escuché en el año, que hacía rato que discos argentinos no eran los que más escuchaban en el año. Me pasó el año pasado con el de Mujer Zebra, el de La Piba Berreta, Nena Henix, y tal vez me estoy olvidando alguno, el de Marté. Todos discos argentinos con distintos niveles de popularidad. Yo lo que creo que está pasando hoy es que tenemos una gran cantidad de música. Como les decía antes, en los 2000 hubo bandas que estaban buenas y muchas bandas que escuché o que escuché hasta el día de hoy empezaron en los 2000, como pueden ser Los Natas, Carajos, no sé, Plan 4, bandas que descubrí después como Bre, Boom Boom Kid. Hay un montón de bandas, pero siempre estaba esto que dependía mucho de las discográficas, la autogestión existía, pero era mucho más difícil llevarlo adelante. Entonces yo creo que lo que existe hoy es que hay mayores posibilidades. Hoy es más fácil grabar, distribuir y llegar a gente. Las bandas pueden saltearse de todo lo que sería la burocracia, la discográfica. Antes para tener una banda relativamente exitosa, había que ir con un sello, que se sello los promocionen, que hagan lobby en los canales de televisión, y bueno, tenían que tener una buena relación con MTV, relacionarse bien con la gente que tenía los locales estos para ir a tocar, cosa que, bueno, empiora con toda la tragedia de Cromañón. Resumen para quienes no vivan en Argentina, un boliche bailable, barra, lugar para conciertos, se prendió fuego y eso hizo que cierren muchos lugares porque efectivamente donde tocaban las bandas no eran los mejores lugares, y nada, eran un peligro o una trampa mortal. Entonces, cuando eso desaparece, se empiezan a crear una especie de mini-monopolio, para decirlo de alguna forma, no sé cómo llamarlo, pero eran 3 o 4 lugares donde podían tocar las bandas, y también había que llevarse bien con esa gente, y había que llevarse bien con las bandas que ya estaban establecidas, como que había todo un sistema de jerarquías extraña, que la verdad a uno lo desmotivaban. Para quienes no sepan, yo en algún momento quise dedicarme a la música, después desistí porque cuando vi cómo era el nivel de jerarquía y así eso, bueno, empecé a hacer música solo. O sea, no es que me frustré con la música y por eso me hice crítico, me frustré con la idea de tocar en una banda, o sea, de tener una banda hardcore. Por eso ahora me he visto así, ¿ven? Te voy la camisita hasta acá arriba, los expansores. Hasta ahí llegó mi frustración, pero bueno, eso fue lo que me hizo dedicarme a hacer otro tipo de música, y nada, por suerte cambió el mundo. ¿A qué voy con esto? Que para mí, independientemente si les gusta Dillon, voy a poner un ejemplo, también no me gusta Tini, ni su música. Tini me parece un artista que no sé qué decidió Tini, pero su último disco no me gustó, pero me parece positivo que cuando salió el disco, está bien que se estaban riendo y cuestiones, pero se estaban riendo del disco, pero me pareció algo positivo porque nos estábamos riendo de algo argentino. O sea, cuando saco un disco, qué sé yo, más ginga que él y que se ríen todos los norteamericanos, o como pasó con lo de Taylor Swift, sí, yo me prendo y mucha gente que me sigue se prende. Pero claro, está la barrera del idioma y un montón de cuestiones más, pero ya, no sé, lo de Tini me parece excelente, porque le dedico un tema a Marcelo Tinelli, nos podíamos reír de eso. Y hay un montón de cosas que nos hacen revalorizar, incluso cuando no nos gusta un disco, porque está eso de que tenemos un lenguaje en común y antes no existía esto. Era muy difícil que se dé, porque la mayoría de los discos que salían eran relativamente buenos y no estaba esta cosa de que un artista pop de repente quiera hacer música experimental porque le iban a decir no, salí de acá. Y hoy se puede hacer eso. Y me parece que hay que revalorizarlo. También cito otro ejemplo, el caso de Wos hace unos días, que salió con esa colaboración que tuvo con el Indio Solari, que es cosa histórica en Argentina. También estuvo el disco de Catrilli, Paco Moroso, que a mí la verdad no me gustó demasiado, pero celebro que se está hablando de esas cosas y que tengamos música para discutir y que tengamos un montón de música, porque eso es lo que hoy diferencia a otras épocas, porque sí, de nuevo, ay, pero nadie es como Charlie, nadie es como Fito. Y eso me parece una pavada, porque esa música en algún momento no fue popular. Claro, nosotros estamos en la época que empezaron a aparecer un montón de proyectos y tenemos que bancarlos. O sea, bancarlos, no digo que me vayan a escuchar cosas que no les gustan, pero digo, bueno, si les gusta, no sé, Nena Genix, tienen la oportunidad de ir a verlos, ya está, ya están ayudando. Tienen la oportunidad de comprarse una remera y bueno, compren una remera Nena Genix, siempre y cuando, qué sé yo, uno pueda económicamente, pero también se pueden hacer cosas como comentarle los videos, videos, compartirlo, el famoso boca en boca, tratar de convencer gente que tal vez dice, no, no voy a escuchar esta banda porque a mí no me gusta la música en español, cosa que se dice mucho. Entonces, tienen un montón de cosas para hacer. Por eso creo que es un momento donde no tenemos que ser salames o giles o estúpidos y empezar a bancar esta música porque algo les va a gustar. No puede ser que nada de lo que salió en Argentina estos últimos cinco años no les guste. Hay para todos los gustos y ahí creo que está lo bueno. ¿Se podría hacer un video de bandas argentinas? Sí, no puede ser este porque, bueno, no voy a empezar después de diez minutos de video a nombrarles bandas, pero si quieren, yo les hago un resumen de bandas argentinas de muchos géneros que estuve encontrando y que me parece que tienen que escuchar. Tienen que comunicarlo en los comentarios. Así funciona la burocracia youtuber. Nada, termino este video. Contento porque cada vez hay más música argentina, contento porque a esta música argentina le está yendo bien y nada más para decir. Nos vemos en breve.